Hoy la organización Alto al Secuestro difundió sus cifras de febrero, cifras que fueron controvertidas por algunos gobiernos, sobre todo el de Veracruz el mes pasado. Bueno, en el mes de febrero se registraron, según Alto al Secuestro, 187 casos, lo que representa una reducción, por fin hay un indicador que baja de violencia, una reducción de 7.8% respecto del mes anterior. Los estados con mayor incidencia de secuestros volvieron a ser Veracruz, el Estado de México y la Ciudad de México. Alto al Secuestro denunció que algunos estados no están reportando cifras reales, por lo que tuvo que hacer ajustes en las estadísticas. En diciembre del año pasado, informó, se omitieron 30 denuncias de secuestro, 29 en Veracruz y uno en Coahuila. En enero de este año se habrían omitido 13 secuestros. La guerra de las cifras, pero como sea, Alto al Secuestro marca que el mes de febrero no fue tan grave, no fue tan terrible en ese, vaya, en ese delito tan doloroso como es el secuestro. Pero bueno, febrero no fue tan grave, no fue tan duro como enero. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.